Tómenos una foto gente, a ver. Tómenos una foto. Tómenos una foto gente. 3, 2, 1. Curiosidades y más presenta. Igual que a Belinda, Cristian Nodal le está prometiendo esto acaso. Después de su inesperada ruptura con la cantante y actriz Belinda, Cristian Nodal ha estado dentro de varias polémicas en relación a su carrera y vida personal. De hecho, el cantante ha declarado sentirse atacado por la prensa. Ahora nuevamente, Cristian Nodal y Cassus se encuentran en boca de todos y a pesar de que aún no han confirmado su supuesto romance, han sido tendencia debido a sus constantes apariciones públicas. Los rumores sobre este presunto noviazgo se intensificaron después de que se hiciera viral un video en el que Cristian Nodal estaba a punto de subir al escenario en uno de sus conciertos le dijo te amo a la rapera argentina. Añadido a esto, durante la última semana surgió la noticia que el intérprete de música regional mexicana y Cassus tendrían planeado casarse en Guatemala, ya que un sacerdote, quien compartió junto a la presunta pareja durante su viaje, confesó que ambos tendrían la intención de contraer matrimonio en el convento La Merced. Y es que los rumores sobre Cristian Nodal y la cantante Cassus ha ido en aumento con el paso del tiempo y según el programa Chismes No Line, ambos artistas estarían planeando formalizar su relación sentimental y tener hijos. No solamente él está ahí componiendo con su mujer, que como se enamora y desamora tan rápido, te podemos decir que han hablado Cristian Nodal de la posibilidad de tener un hijo, el señor ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha se reveló en dicho programa. De igual manera, durante este programa se comentó que Cristian Nodal, quien recientemente anunció su retiro momentáneamente de los escenarios, viajó a Argentina para pasar tiempo con Cassus y está aprovechando para buscar una casa y comenzar a vivir juntos. Está en Argentina, está descansando, se está relajando de todo esto que ha pasado, pero no solo eso, están buscando una propiedad para vivir allí, alejarse de su vida millonaria de aquí en Los Ángeles, para irse a vivir allá donde termina el mundo, en Argentina, comentaron los presentadores de dicho programa. Sin embargo, esta no sería la primera ocasión en la que Cristian Nodal desea iniciar una familia con alguna de sus parejas, ya que en el pasado Belinda confesó que ambos, durante el tiempo que estuvieron juntos, planearon tener hijos, y no solo uno, sino hasta cuatro. Es un deseo que tenemos los dos ser padres y ya hablamos del tema, Creo que cuando llegue a esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento, reveló la cantante y actriz Belinda cuando mantenía una relación con Cristian Nodal. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Cristian Nodal es muy fácil de convencer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.